Apocalipsis El tema, la guerra de Vietnam, fue tratado de una manera nishiana, en la que se muestra la deshumanización del hombre y además se conjuga una buena adaptación literaria a la novela de Joseph Conrad. Apenas salga, les comentaré mis impresiones y si es posible hablaremos con uno de los asistentes para saber las suyas. Vamos. Algo que me sorprende de la sala de cine en la que estoy actualmente es la soledad. Soy el único que está aquí para mirar Apocalipsis Now. Es extraño, yo esperaba que más personas vieran esta obra maestra del cine. Espero que más adelante llegue alguien, porque sería una verdadera lástima que las personas perdieran esta maravillosa oportunidad. Pues bien, terminé de verla. A decir verdad fue una experiencia muy intensa. No encuentro palabras para describir la sensación que provoca ver esta película. Uno queda en shock. Hay mucha violencia, pero también hay espacio para la reflexión. Es como si combináramos el cine de James Cameron con el cine de, por decirlo, y Mark Bergman. Los primeros minutos son muy reflexivos. Solamente hay música. Y también los efectos de sonido están hechos de tal forma que las personas puedan asociar el sonido del ventilador con el sonido de los helicópteros. Porque tendrán mucho protagonismo después. Prácticamente, esta es una película que no puede ver cualquier persona. Tiene que estar en un estado mental muy específico. Hay directores que sugieren que las películas deben verse en salas de cine. Y esta es una que amerita verla. Porque es una experiencia que, en mi opinión, debe repetirse para poder entenderla a cabalidad. Porque las primeras veces era muy difícil. La fotografía fue magnífica. Y transmitió las emociones de una manera profunda, casi animal. La actuación de Marlon Brando podría decir que se basa más en los gestos que en las palabras. Él, cuando habla, suele hablar poco, suele ser conciso. Pero después, permite que las cosas sean de otra manera. Que uno siempre lo tenga en el misterio. No sé cómo definir la experiencia de ver Apocalypse Now. He hablado, pero aún así siento que las cosas que digo variarán dependiendo de cada persona. Y dependiendo de la edad. Y si es la primera vez o la segunda vez que se ve. Entonces, eso es lo que puedo decir. Apenas acaba, acaba, apenas ha acabado la película. Si tienen la oportunidad, veanla. Pero no en casa, en un cine o en un club. Porque esta experiencia merita la oscuridad. Y a medida que pasa el tiempo, el cuerpo tiende a resistirse. A querer seguir viendo. Pero, si uno insiste. Descubrirá que Francis Ford Coppola, con esta película. Y Vittorio Estoraro. Llegaron al subconsciente de los seres humanos. Expresa la brutalidad y la locura de la guerra. Y cómo se deshumaniza el ser humano en estas condiciones. Bajo cualquier excusa. El patriotismo, por ejemplo. En fin, les deseo que tengan una buena experiencia divisionada. Buenas noches.